Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Bienvenidos a Nicaragua. Esta semana, 11 embajadores presentaron credenciales ante la pareja presidencial y recibieron una lección sobre cómo no debe ejercerse la diplomacia. Los conquistadores españoles. Habían descubierto más que el oro que podían encontrar. El editor oficialista se apuntó 100 chayopuntos al insertar esa imagen del español Pelayo Castro durante esa novedosa denuncia de España. El oro trajo a los conquistadores, el oro trajo a los expansionistas yanquis. Creo que para cuando los embajadores llegan a Nicaragua ya conocen bien la historia del país. Y menos mal, porque el comandante no es muy buena fuente, a pesar de que lleva 20 años repitiendo el mismo sermón. Y luego Somoza cumple la última tarea que le encomendaron a los yanquis. A asesinar a Somoza. De asesinar a Sandino. Le dan la visión a Somoza de asesinar a Sandino. Menos mal que corrigió. Desgraciadamente la historia todavía se sigue repitiendo. Ni que lo digas, comandante. Es una vergüenza para la comunidad europea tener al frente de la política exterior de la comunidad europea a un personaje como Borrell. ¿Por qué el comandante está tan resentido con Borrell? La situación en Nicaragua es todavía peor que en Venezuela. Ah, sí, por eso. No tiene el mismo tacto. Es alguien que parece más bien enloquecido. ¿Alguien que no tiene tacto, que parece enloquecido? ¿A quién le recuerda eso? Plagas, come genes, hongo, bacterias. Ah, sí. Ahí ya. Plagas, come genes, hongo, bacterias. Pero, ¿por qué de repente el comandante está tan molesto con la Unión Europea? La misma Unión Europea amenaza de agresiones, de sanciones. Llaman sanciones. Pero realmente son agresiones. Claro. El comandante está aterrado por las inminentes sanciones de la Unión Europea, que solo pueden significar que cada vez estamos más cerca del fin de la dictadura. Es como los yanquis, canes, cada vez que ponen lo que ellos llaman una sanción, una agresión. El embajador Pelayo Castro, apenas en el inicio de su gestión, se convirtió en el primer diplomático de la historia de Nicaragua que no recibirá la orden Jesús de Marcoleta. A estas alturas, eso es un honor. Felicidades, señor embajador. A más de un año de represión y estado de sitio, el autor de la teoría del aterrizaje suave, el economista Arturo Cruz, presentó una versión revisada sobre lo que puede ser la salida de Daniel Ortega. Veamos. ¿Están seguros que eso de volver a volar en Cepelín es un nuevo emprendimiento de Laureano? El grabo de diseño está imponiendo la moda. Camila Ortega Murillo y todas las modelos reclutadas para el evento llevan el último alarido en el mágico mundo de la manicura. ¿Te gustan las uñas de punta francesa? Pues te encantarán las uñas de punta Ortega Murillo. Porque si tienes las manos manchadas de sangre de hermanos y no puedes lavártelas, no realmente porque siempre vas a llevar la culpa por dentro, no te queda otra más que integrarlas en tu look. No es casualidad que Nicaragua diseña y los ahuisotes se programen en el mismo mes. Para finalizar, una obra del artista británico Banksy se subastó por 11 millones de dólares. El cuadro muestra al Congreso de su país ocupado por chimpancés. En un giro inesperado, la Asamblea Nacional de Nicaragua demandó a Banksy por robo de propiedad intelectual. Porque a ellos se les ocurrió primero inundar el Parlamento de Monos. Buenas noches. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias.